de la visión noticias hoy martes 22 de septiembre del año 2020. Atlanta recibirá la visita del presidente estadounidense. Les contaremos a continuación. Esta mañana la Casa Blanca comunicó los planes del mandatario de visitar el estado del Durazno a finales de esta semana. Se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, lleve a cabo su aparición en el área metropolitana de Atlanta. Dicha reunión busca promover la iniciativa Black Voices for Trump. Los funcionarios dijeron que la visita es un esfuerzo para socavar la posición de Joe Biden con los partidarios afroamericanos que forman la piedra angular de su coalición en el estado. La visita equivaldría a la última señal de que Trump está jugando defensa en un estado que capturó en cinco puntos porcentuales en 2016 y que Biden está ahora fuertemente disputando. Arrestan al presunto responsable de la muerte de un trabajador latino. La policía anunció el arresto del supuesto responsable de la muerte de un trabajador de la construcción en la interestatal 75. Daniel Brother, de 20 años, fue arrestado el lunes por la noche en su casa en Canton. La policía de Marieta dice que la víctima, identificada como Martín Rivera, de 30 años de Chicago, estaba colocando un letrero en el arsén en la 75 hacia el norte, justo al norte del intercambio de Deck Road, el 12 de septiembre, cuando fue golpeado por un Volkswagen Golf GTI negro. Este impacto empujó a Rivera al camino de un segundo vehículo que también lo atropelló. El departamento de policía de Marieta agradeció a la comunidad que ayudó a correr la voz sobre el vehículo sospechoso. Un hombre atrincherado durante siete horas luego de un tiroteo en COP. Los vecinos de un suburbio del condado COP se encuentran a salvo luego de que la policía detuviera un hombre armado luego de siete horas de negociaciones y tiroteo. Las autoridades comunicaron haber recibido la llamada de emergencia alrededor de las 5.30 de la madrugada de este martes en el vecindario de Newcastle en Post Oak Street Road en Marieta. Inmediatamente las fuerzas del orden cerraron el vecindario y ordenaron a las familias quedarse en sus casas. Un equipo SWAT ayudó en las negociaciones y pudieron arrestar al sospechoso. Esto lo confirmó una publicación en la cuenta de Twitter de la policía de COP donde se lee sujeto atrincherado en custodia. La situación terminó pacíficamente sin heridos. El vecindario se abrirá pronto. Padres de familia y policía detienen a presunto delincuente sexual. Una detención peculiar ocurrió cuando un grupo de personas facilitó a las autoridades la captura de un hombre acusado de supuestamente espiar en los baños de mujeres a una adolescente en un restaurante en Carolina del Sur. Los hechos ocurrieron cuando una menor de 15 años estaba en el interior de los sanitarios. Esta joven notó que algo se movía cerca de sus pies y cuando bajó la mirada encontró a Douglas Lane de 53 años, quien se mantenía espiando en los baños del restaurante Crocker Barrel ubicado en el 1500 de East Main Street. Cuando Lane intentó escapar del restaurante, el jefe de policía dijo que un grupo de padres lo atacó y lo mantuvo retenido hasta que los oficiales llegaron a la escena. Aunque no se menciona quiénes fueron los que golpearon a este hombre, pues obviamente lo podemos suponer. ¿Usted lo haría? Es la pregunta. Yo creo que muchas personas dirían que sí, sea como sea. Bueno, ahora nos vamos con los datos de COVID-19 actualizados el día de hoy a las 12 de la tarde con 50 minutos y nos encontramos que en el estado de Georgia ya tenemos 308.221 casos. Los fallecimientos van en 6.677. Hospitalizados 27.490. En unidades de cuidados intensivos 5.026. Aquí lo que hay que destacar es que el día de ayer, por ejemplo, en el porcentaje de pruebas positivas teníamos un 15.7% en las últimas 24 horas. Para el día de hoy ya volvió a la normalidad de lo de los últimos días a un 7.4%. Lo que hace el global del porcentaje de pruebas positivas, entonces un 10.3% en el estado de Georgia. Amigos, ya nos tenemos que despedir. No se olviden visitar nuestro sitio web, lavisiónweb.com. Además de nuestras redes sociales, somos La Visión ATL en Twitter, Instagram y en Facebook. Además, suscríbase a nuestro canal de YouTube, La Visión TV. Soy Alexia Ríos Hayashi, gracias por su sintonía y hasta la próxima. Gracias por ver el video.